Hola amigos, hoy los saludamos desde JN Optic y si ustedes necesitan unos lentes, bueno pues esta es una muy buena opción. Estoy con Santa, quien es optometrista. Santa, platícanos, pues cuáles son los servicios que podemos obtener aquí con ustedes. Hola, buena tarde. Bueno, aquí les ofrecemos el examen de la vista a todo tipo de persona que lo necesite, tanto a adultos como jóvenes, niños. Ahorita ya con lo que estamos pasando de la pandemia es muy necesario hacerles el examen a los pequeñitos, ya que ellos están usando la computadora, el tablet celular. Entonces, a ellos es a los que más les afecta ahorita todo esto de la pandemia. Entonces, es muy recomendable hacerles el examen. Tenemos lentes de todo tipo, tanto graduado como para protección de la computadora, antirreflejante, Blu-ray, que es lo que manejamos, que es un tratamiento garantizado, no le va a dañar a sus ojitos y es muy recomendable para ellos. O sea, les ayuda a la protección de la computadora. Muy bien. Y bueno, más o menos, los papás que están interesados, sacamos una cita aquí. ¿Cuáles son los estudios que se les realizan? Bueno, por ejemplo, ahorita los niños. Bueno, el examen es completo. Manejamos lo que es el autorreflectómetro, que es confiable para los papás y seguro para los pequeñitos. Hacemos el examen que es ambulatorio. Contamos con todo nuestro equipo, que es básico. Y el examen se le recomienda hacer a los pequeñitos cada mínimo, cada seis meses, y a los adultos una vez al año. Estamos ubicados aquí en el centro de Cuernavaca. Perfecto. Y bueno, ¿podemos sacar una cita con ustedes? Claro que sí. Tenemos lo que es nuestro número telefónico. Hoy estamos, como le digo, ubicados aquí en el centro de Cuernavaca, en el calle Las Casas, perdón, número 15 en el estacionamiento Los Rizos o en el mercado de Adolfo López Mateos. Perfecto. Y bueno, para todos aquellos que ya están viendo que les hacen falta cambiar sus lentes o pues tener, obtener unos lentes, pues también danos, por favor, el número telefónico. El teléfono es 777-294-4525. Bueno, Santa, muchas gracias. Ya vimos ahorita las imágenes de cómo se llevan a cabo estos exámenes de la vista y los invitamos a que ustedes también se atiendan la salud de sus ojos. Gracias. Gracias.